En este video aprenderemos a ingresar al correo institucional de la Universidad Popular de César. Primero que todo, podemos entrar por la página institucional unicesar.io.co, damos clic donde dice correo, se nos abre la ventana que es un autenticador de Google, aquí escribimos nuestro usuario, teniendo en cuenta que ese usuario tiene que ser arroba unicesar.io.co, damos clic en siguiente y ahora ingresamos nuestra contraseña. Esa es la forma de ingresar. Vamos a ver otra forma, vamos a cerrar esta pestaña, si estamos en Google Chrome abrimos una nueva pestaña, si estamos en otro navegador una nueva pestaña y entramos a la página de Google, se nos despliega esta ventana, damos clic en Gmail y volvemos a repetir el paso anterior, aquí se abre el autenticador de Google, nuestro correo institucional, ingresamos la contraseña y damos clic en siguiente. Ya, eso es todo lo que necesitamos para haber entrado al correo institucional de la página de la Universidad Popular del César.